A la pregunta de cuántos muertos que se hizo, referente a los sucesos que acontecieron en Bahía Onda, yo también hago una pregunta de cuántos muertos. ¿Cuántos muertos tienen que haber en la carretera central para que se decidan a darle mantenimiento? ¿Cuántos accidentes tienen que haber? ¿Cuántos ómnibus y utón se tienen que virar para que ustedes entiendan que la carretera central necesita mantenimiento? Yo quisiera saber si en tantos años las obras de infraestructura que necesita la carretera central son tan complejas que no se puedan hacer. ¿Cuándo le van a asignar un presupuesto y cuándo lo van a ejecutar para la reparación total de la carretera central? ¿Cuándo van a terminar la autopista nacional que se termina en Tahuasco y al final tienes que incorporarte a la carretera central? ¿Cuándo? Tienen que seguir volcándose ómnibus ahí, tiene que seguir muriendo gente. Hoy fueron los de Guantánamo, pero anteriormente a eso han habido muchísimos accidentes. Entonces, ¿cuántos más tienen que morir en la carretera central? ¿Cuántos accidentes más tienen que haber? Yo pregunto, ¿qué van a hacer con la carretera central? ¿Cómo hay presupuesto para la construcción de hoteles y no hay presupuesto para la reparación de la carretera central? Esa es la pregunta. ¿Cuántos muertos tiene que haber?